El quinto congreso de calidad turística celebrado en Puerto de la Cruz abrió sus puertas por completo a las inquietudes de un sector que representa el 35% del PIB en Canarias y el 15% en España. La comercialización de nuestros destinos en el mundo, marcada por una fuerte competitividad en los diferentes mercados, nos lleva de camino a los valores de calidad y sostenibilidad para lograr atraer, satisfacer y fidelizar a los turistas cada vez más conectados por tecnologías inteligentes. Sin duda los estándares de calidad son necesarios para tener un baremo y un nivel del que partir. Las asociaciones de hoteleros han emprendido un camino en el que esperan una respuesta a la altura de las administraciones para gestionar de primera mano la conectividad y comercialización de nuestro producto turístico. Las administraciones no tienen que estar para ser principales actores de las cosas, pero sí para poder facilitar que las cosas ocurran y yo creo que en esto estamos todos, precisamente los mensajes de la clase política que nos representan han sido todos muy positivos y nos quedamos con eso, con que se abre una etapa de colaboración y en las cuales, pues bueno, un mundo lleno de retos en un cambio de modelo turístico o de modelo de comercialización turística bastante importante. Saludos amigos de Antena de Canarias. En este programa, dentro de la cobertura que realizamos del V Congreso de Calidad Turística que se celebra en este Centro de Congresos de Puerto de la Cruz, nos vamos a fijar en el significado de la Q de calidad. En el ámbito turístico, la certificación de calidad contra las normas UNE se llama Q de calidad. Es una marca del Estado español que gestiona nuestro instituto y que lo hace para que todos los turistas y los visitantes y los residentes sean un poco más felices en la prestación del servicio turístico. La tasa turística a debate. La relación sobre la tasa turística es muy breve y muy rápida. No hay que poner ninguna tasa turística. Hay recursos suficientes a través de las tasas y los impuestos que ya se cobran. La ejecución presupuestaria que tienen los diferentes gobiernos no llega al porcentaje del 100%, eso quiere decir que les sobra dinero del que presupuestan y nos daría una pérdida de competitividad importante que en estos momentos yo creo que esté el horno para hoy. ¿Destinos o ciudades inteligentes accesibles, tecnológicas, sostenibles? Dentro del análisis de tecnología se puede desprender la necesidad de implementar un sistema de inteligencia turística que sea capaz de dar información en tiempo real. Por ejemplo, en temas de sostenibilidad puede requerir la implementación de un sistema de medición de la recogida de residuos en el destino. Lo mismo sucede para el agua, la medición de la eficiencia energética en los edificios públicos. Es decir, una serie de recomendaciones que van a depender siempre del grado de desarrollo del destino y del grado de desarrollo de sus instituciones. Casos de éxito por toda España, donde la especialización y la transformación convierte a los negocios relacionados con el enogastroturismo en todo un atractivo local y para los visitantes a nivel internacional. El retorno, sobre todo, es a nivel de imagen de marca, de posicionarte en el mapa como uno de los referentes dentro del mundo del vino y de la gastronomía y como cultura de la organización tenemos esa filosofía de crear experiencias singulares y proyectos diferentes. Entonces este retorno, tanto a nivel económico y sobre todo como a nivel de posicionamiento, es lo que más estamos recibiendo. AENOR es líder en procedimientos de auditorías y certificaciones de calidad. Para tener un reconocimiento como destino turístico inteligente puedes utilizar, por ejemplo, los servicios de AENOR, que es una entidad especializada de certificación que lo que hace es auditar la norma UNE 178.501 y establece esos requisitos para ser destino turístico inteligente, gobernanza, accesibilidad, innovación, nuevas tecnologías, sostenibilidad. Nuestros auditores auditan ese destino, realizan un examen y si el destino pasa se le concede un certificado, en este caso de la marca Q de calidad turística, como destino turístico inteligente. Puerto de la Cruz ha iniciado su camino como destino turístico inteligente. Nos lo cuenta el alcalde, Marco González. Una parte muy importante es nuestro destino como un destino turístico también inteligente, saben que estamos dentro e inmersos en un programa a través del Estado Español, de Red.es y bueno, aquí estamos haciendo todas las labores para que también el Puerto de la Cruz se suma a esa innovación y a esa, sobre todo, tecnológica. Repercusión y prestigio para la ciudad al acoger un evento de estas características. Tener a 400 congresistas, tener también a la Asociación de Empresarios Turísticos especializados ha sido muy importante para una ciudad. Creo que hemos mostrado nuestra mejor cara poniendo a disposición los medios. Concluye el quinto congreso de calidad turística aquí en Puerto de la Cruz con el que el Instituto de Calidad Turística de España incentiva e impulsa la excelencia turística en las instituciones y empresas vinculadas al sector en nuestro país. Y yo creo que sobre todo y lo más importante es que ha habido mucho contenido, muchas respuestas a los problemas del sector turístico, muchos titulares que se han generado en estos días para los medios, porque en definitiva lo que ha quedado acreditado es que el sector turístico español y el sector turístico canario apuestan por la calidad y apuestan por la Q. En una cena de gala se despidieron los participantes en esta edición, pero sin duda hay importantes citas en un futuro próximo. Muchas gracias a todos, los espero en la noche Q en futuro, gracias.